Y la policía de infancia y adolescencia del municipio de Soacha rescató a un niño de tan solo tres meses de nacido. Según lo que dicen las autoridades, las personas que se encontraban en este sector escucharon el llanto del menor. Llamaron a la línea 123 y allí llegaron los oficiales para ingresar a esta vivienda en donde se encontraba este niño abandonado. Allí se lo llevan al ICBF y le están haciendo el llamado a los padres de familia a que no dejen solos y menos cuando son menores recién nacidos. Precisamente estuvimos hablando con la policía metropolitana de Soacha y esto nos cuenta. Gracias a la oportuna llamada de la comunidad, quien a través de la línea emergencia 123 ponen en conocimiento el abandono de un bebé de tres meses de edad, el cual se encontraba en una vivienda ubicada en el barrio Gares de la Comuna 2 del municipio de Soacha. La policía metropolitana de Soacha, a través del grupo de infancia y adolescencia, logran el rescate de este menor, quien se encontraba durante varias horas en estado de indefensión y sin la protección de algún familiar o bajo el cuidado de alguna persona mayor de edad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.